Una jornada ejemplar en esta elección, la primera elección de las PASO a nivel parlamentario, porque la primera había sido a nivel presidencial, así que es toda una experiencia tener esto de las PASO a nivel parlamentario por primera vez en lo que han quedado definitivos los que van a ser candidatos a las elecciones y definitivas el 27 de octubre. Si bien esta es una elección preliminar que está definiendo precandidatos, también nos permite, si lo tomamos como una precalificación futbolera, por ejemplo, estaríamos en condiciones de mantener y yo creo que aumentar la representación parlamentaria que hoy tiene el Frente para la Victoria, tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados, mantener o aumentar la mayoría que precisamente nos ha permitido lograr importantes conquistas. Quiero felicitarlos porque han hecho a criterio mío, y creo que de muchos los compañeros y compañeras una excelente elección en un distrito naturalmente, históricamente diría yo, difícil no solamente para nuestro movimiento político, sino en general, bueno, no quiero adjetivar, difícil, difícil, difícil. Así que bueno, muy buena elección, los quiero felicitar, creo que los posiciona muy bien de cara a las elecciones del 27 de octubre rumbo a las que vamos. Especialmente también quiero agradecer a un compañero que hasta hace un mes y medio era apenas conocido solamente por él. Felicitar y agradecer el esfuerzo de Martín que hasta hace mes, mes y medio, Daniel, si no me equivoco, lo conocía apenas el 20% del electorado de la provincia de Buenos Aires y bueno, ha obtenido y ha hecho una elección, una preelección, digo yo, excelente. Y todavía mi gran responsabilidad es darle gobernabilidad a la Argentina, que de eso se trata fundamentalmente. Darle gobernabilidad, no para el gobierno, aunque parezca que no, que fuera una contradicción, porque el gobierno gobierna para los 40 millones de argentinos. Discúlpenme que diga cosas obvias, pero ¿saben qué? Porque yo estoy convencida de que muchas veces me pasa, siento la necesidad de que en la Argentina hay que explicar hasta las cosas obvias. Pero la gobernabilidad en un mundo complejo, difícil como el de hoy, para mí sería muy fácil frente a una elección y frente a los dos meses y medio que falta, prometerles a todos ustedes que vamos a hacer lo que le prometieron, el 82% móvil, que vamos a bajar tal cosa, que vamos a hacer lo que les prometieron en muchísimas elecciones, planes de seguridad que si ganaban iban a vivir en un mundo seguro, donde no iba a haber ni más ladrones, ni más nada. Bueno, todas las cosas que han prometido y yo, la verdad, que no esperen que en estos dos meses y medio vaya a prometer cosas que sé que no voy a poder hacer. Esto porque me siento muy responsable y la verdad que si tengo algún orgullo es mirar a los ojos de cada argentino y que ningún argentino me pueda decir usted dijo que iba a hacer tal cosa y no la hice. Es más, puedo decir a los 40 millones de argentinos que hemos hecho cosas que jamás dijimos que íbamos a hacer en ninguna campaña electoral.